Música Cordial saludo, mi nombre es Andrea Guerrero Rovallo, soy administradora de empresas de profesión. Tengo una especialización en gerencia de comercio internacional, una maestría en relaciones y negocios internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada. Tengo una especialización en gerencia de comercio internacional de la Universidad La Gran Colombia. Soy candidata a doctora en administración de la Universidad de Celaya. He trabajado ya aproximadamente 10 años en la parte académica y administrativa de las instituciones de educación superior y también he trabajado en el sector real. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante para Colombia, que es el papel de las relaciones internacionales en los negocios globales. Y es muy importante precisamente porque hoy en día encontramos que el comercio global se está enmarcando más por unas dinámicas y necesidades internacionales y por unas ventajas que intentan darse las mismas empresas al salir a nivel internacional, pero no del todo por un norte o por unas políticas o por unos acuerdos que les permitan ser competitivos a nivel internacional. Y esta última parte está enmarcada en las relaciones internacionales que tiene Colombia con el resto del mundo o cómo las proyecta ellos y cómo proyecta sus políticas exteriores a través de cada uno de los avances de los gobiernos que van surgiendo. Es por eso que vamos a desarrollar entonces una agenda a través de la cual definiremos qué es relaciones internacionales, un poco de las teorías existentes, sus autores y cómo es que existe una política exterior colombiana, qué son los negocios internacionales, qué es lo que nos exigen a nivel internacional para realmente ser competitivos, para permanecer en el mercado internacional, cuál es el estado actual de estos acuerdos internacionales y cuál es el estado actual entonces de la dinámica comercial de Colombia alrededor del mundo y finalmente pues unas necesidades que persisten y quizás unas propuestas para tener en cuenta. Es así que las relaciones internacionales son unas interacciones que hay entre los diferentes actores de la sociedad internacional. Cuando hablo de actores me refiero a los estados nacionales, a las empresas transnacionales, multinacionales, me refiero a la sociedad civil, a los organismos internacionales, gubernamentales y a los no gubernamentales. Y la idea precisamente de interrelacionarnos es determinar realmente cómo es o por qué lo hacemos, cuál es nuestro interés y qué resultados esperamos. En ese orden de ideas estas relaciones internacionales van a estar enmarcadas entonces de dos maneras, lo vemos desde dos escuelas, una tradicionalista donde hay un enfoque mucho más a leer la historia, a cómo se comporta un actor a nivel internacional para poder determinar a futuro cuáles pueden ser los comportamientos o las reacciones frente a una situación específica y adicional a eso la escuela cientificista donde definitivamente por métodos fácticos se busca responder con un problema a nivel internacional. Los principales autores de estas corrientes y de las idealistas, realistas y marxistas son Hans Morgentó, son Woltz, Rosenó, bueno hay una serie de autores que van a dar un respaldo a nivel internacional y a nivel histórico a este tema de las teorías de las relaciones internacionales. En Colombia específicamente estamos hablando de que estas relaciones las vamos, desde el Estado las vamos a proyectar a través de una política exterior y esta política exterior determina dependiendo del gobierno establecido o del gobierno que esté funcionando cómo las relaciones se van a dar con otros estados, cuáles son los asuntos de tipo por ejemplo político, económico, social, cultural, ambiental se van a tratar en marco de esas relaciones y finalmente cuál va a ser la proyección que se va a dar y pues por supuesto cuál es nuestra conexión, cómo vamos a responder con los organismos nacionales e internacionales. Por otro lado los negocios internacionales están 100% enmarcados en lo que es la globalización. Joseph Stiglitz mencionaba que esta globalización era la ruptura total, el desmantelamiento total de las barreras de tipo comercial que existían entre países, pero también de las barreras en términos de comunicación, en términos de transporte, que definitivamente nos llevarían a exigirle a la misma dinámica internacional el poder tener productos de otros lugares, pero también el poder tener comunicación, conocimiento y el poder llevar a otras fronteras estas necesidades que ellas mismas estaban exigiendo. Dentro de los autores más importantes de las teorías de los negocios internacionales y del comercio internacional pues están desde Adam Smith, David Ricardo, vamos a llegar hoy con Michael Porter, vamos a pasar por Paul Krugman, etc. Hay una gran cantidad de autores que van a soportar esto. En Colombia específicamente esto está dividido en tres sectores importantes. Uno es el sector del comercio exterior, en el que vamos a tener que hablar de las posibilidades de la internacionalización empresarial, el ser capaces de cumplir con estas capacidades, con estas necesidades. Adicional a eso, los avances logísticos que vamos teniendo y que nos va exigiendo la dinámica global, el ser capaces de ir a la vanguardia en torno a términos de tiempo, a términos de espacio, el cumplir con el just in time, el ser capaces de llevar un producto no solamente con las condiciones que yo negocié con mi cliente, sino que también lo voy a llevar a un tiempo establecido y que a pesar de todas las dificultades que se presenten en el proceso, que sea capaz ese producto de cumplir con lo acordado. Y finalmente, pues para que esto sea posible, vamos a necesitar hablar de avances en la infraestructura de nuestro país, vial, portuaria, aeroportuaria, que realmente nosotros tenemos que llevar a un momento, un escenario en el que si somos competitivos como país, nuestras empresas y nuestros productos serán competitivos a nivel internacional. Esto por supuesto entonces está ligado a la segunda parte del comercio para Colombia y es la industria, el desarrollo de la industria. Y finalmente, pues el turismo, que juega un papel muy importante hoy para el desarrollo del país. Es así que vamos a encontrar que el estado actual de las relaciones en Colombia están ligadas y esto aparece en la página de la Cancillería. Ellos mencionan que la política exterior de Colombia se enfoca en la consolidación y fortalecimiento de las instituciones y políticas que a su vez respondan al ritmo de los cambios que se perfilan en el sistema internacional. Y no solamente en el sistema internacional, sino los intereses y las necesidades del país y el cómo él se proyecta a nivel internacional. No en vano somos miembros de la Organización de Naciones Unidas y de toda la cantidad de organismos y suborganismos que ellos tienen destinados, por ejemplo, al tema de desarrollo, por ejemplo, al tema financiero. Y es ahí donde pertenecemos a 19 organizaciones internacionales, 7 financieras, 10 regionales y estamos buscando también pertenecer dentro de las organizaciones internacionales al bloque económico de la PEC, ya desde hace un tiempo. Y de alguna manera hemos migrado esa necesidad de pertenecer a la PEC, perteneciendo o creando el organismo internacional de la Alianza Pacífico en conjunto con Chile, Perú y México. De tal manera que hemos buscado ser competitivos en toda la frontera pacífica para poder llevar productos con calidad, productos certificados, productos que de alguna manera harían o cumplirían con las necesidades internacionales y que, pues, por supuesto, nos permitirían sí o no ser competitivos internacionalmente. Tenemos nosotros misiones diplomáticas en todos los continentes del mundo. Puede que no directamente con oficinas establecidas, por ejemplo, en los 16 países con los que tenemos relaciones en África, o los 37 que tenemos en Europa, o los 7 que tenemos en Oceanía. Pero sí tenemos acercamientos con ellos a través de oficinas establecidas en países como Perú, como Ecuador, algunas de las que teníamos en Venezuela, que en este momento, pues, está pasando por una transición, y que van a permitirle a Colombia abrirse a las relaciones diplomáticas con el resto del mundo. Asimismo, en términos comerciales, nosotros tenemos cuatro TLCs firmados y en funcionamiento en este momento con México, Salvador, Guatemala y Honduras, Chile y Costa Rica. Adicional a eso, tenemos 11 acuerdos comerciales de diferente tipo, alcance parcial, distribución comercial, etc., con 11 o grupos económicos de América, de Europa o con países específicos, por ejemplo, y adicionales como son Corea en Asia, ¿sí? Pero de los más importantes es el trabajo muy fuerte que estamos haciendo con la Alianza Pacífico. En 2018 cerramos con unas estadísticas interesantes que me gustaría que analizáramos un poco. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos toda esta serie de acuerdos, seguimos exportando hacia los mismos lugares. Entonces, encontramos que importamos 48 mil millones de dólares aproximadamente, exportamos 41 mil millones, y esto nos dio una balanza comercial negativa muy fuerte. Esto ha pasado durante muchos años. El tema es por qué y qué podemos hacer. El desarrollo industrial se dio en un incremento importante también. En producción aumentamos el 3.2%, en ventas aumentamos el 3.5%, sin embargo, la capacidad ocupada, el empleo disminuyó en un menos 1.4%. A nivel general hubo un crecimiento, pero aquí también vamos a tener que tener cuidado, porque un sector está relacionado directamente con el otro. En términos de turismo nos va muy bien. En enero del 2019 encontramos que 373 mil personas ingresaron al país. De ellos habían extranjeros no residentes, colombianos residentes en el exterior, y aquellos que vinieron por cruceros internacionales. Lo importante de aquí es que esa variación del 2.9% frente al mismo periodo del año anterior, pues fue de un aumento interesante. A donde vamos es a analizar específicamente, bueno, qué es lo que está pasando, y lo que está pasando es que seguimos exportando entonces a Estados Unidos, a China, exportamos a Panamá, a Brasil, a Ecuador, a Países Bajos. Estos últimos países ocuparon el 60% de las exportaciones colombianas en el 2018, mientras que si lo pueden ver, cuando vamos a exportar o cuando vamos a ver el resultado de las alianzas comerciales que ya tenemos, por ejemplo, con Canadá, por ejemplo, con algunos países europeos, por ejemplo, con Corea, vamos a encontrar que si bien es cierto hay exportaciones, no las hay en gran medida. Es más, hay algunos aquí que países a los que no exportamos durante el 2018, y seguramente tampoco lo hicimos en otros años, pero que sí tenemos un acuerdo comercial vigente con ellos. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Adicional a eso, seguimos exportando lo mismo, seguimos exportando petróleo y derivados, carbón y derivados, aceites de petróleo, hay ciertas exportaciones de café, de flores, pero no en un nivel significativo, no tenemos un desarrollo importante. Y, por ejemplo, entre los otros, que es el 20.4%, vamos a encontrar que están las frutas exóticas a las que les estamos haciendo mucha fuerza, pero que definitivamente todavía no tenemos una plataforma comercial importante. ¿Desde dónde estamos exportando? Lo hacemos desde Antioquia, desde Cesar, desde Bogotá principalmente. Luego tenemos que darle un empuje también muy fuerte a lo que esté pasando en el resto del país. Es así que, entonces, vamos a cuáles son las necesidades actuales y cómo debemos o cómo podríamos solventarlas. La primera y más importante es realmente adaptar las plataformas de producción, de distribución, para el comercio local frente a las dinámicas mundiales. Si no las adaptamos, si no identificamos que realmente tenemos que hacer cambios importantes y que además tenemos que hacer capacitación, pues no vamos a ser competitivos allá afuera. Adicional a eso, pues nuestros productos, nuestros servicios, tienen que cumplir con los estándares de calidad internacional. Necesitamos hacer un acompañamiento muy, muy fuerte a las empresas que buscan internacionalizarse. Vamos a encontrar que muchas empresas que intentan hacer sus primeras exportaciones, puede que lo logre la primera vez, pero no son capaces de sostenerse para una segunda o una tercera. Por dos razones. Una de ellas, las exigencias del mercado global están dadas en que el producto o el servicio se entregue según lo acordado. Y de alguna manera nuestros productos, si pasan por demoras, si definitivamente hay algún accidente o imprevisto, no sabemos realmente cómo manejarlo o cómo proteger la mercancía. Por otro lado, las empresas deben sí o sí mantener unos acuerdos internacionales en torno a términos de pago, los tiempos de pago, y muchas empresas no son capaces de mantener 60, 90 días, 120 días, de un no retorno, ¿cierto?, de las ventas de los productos que se están haciendo. Luego no es tan fácil poder mantenerse a nivel internacional. Por otro lado, pues es muy, muy importante aumentar la cantidad de personas capacitadas en el tema de los negocios internacionales o del comercio global, pero en marco de las relaciones internacionales, siendo capaz de entender que si bien es cierto podemos hacer negocios internacionales sin relaciones globales o sin relaciones diplomáticas y políticas, va a ser muy difícil porque no van a ser productos competitivos a nivel internacional, porque va a tener que pagar en pleno los aranceles, porque además de eso van a haber cuotas de importación muy fuertes o cuotas de exportación también muy fuertes. O por el contrario, también tener personas capacitadas o muy capacitadas en el tema de las relaciones internacionales, pero con un enfoque global del comercio exterior, porque de lo contrario van a pasar cosas como las que están sucediendo, que firmamos tratados de libre comercio que no son, o que no se enmarcan en la necesidad del país, pero que de alguna manera estaban respondiendo con unos intereses gubernamentales de momento, que no van a retribuir realmente a lo que necesita el país. Y finalmente, pues se necesita asegurar que los negocios internacionales de los colombianos sean sostenibles en el tiempo, pero también sean sostenibles y responsables con el ambiente, sean responsables con el entorno, sean responsables con los stakeholders, porque de lo contrario entonces lo que vamos a hacer es a contribuir a un escenario capitalista, digámoslo de alguna manera, en el que hay un desarrollo económico y desarrollo comercial importante, pero no vamos a responder con las necesidades del planeta, y siendo capaces de sostenernos a nivel internacional. En general, entonces, lo que se busca es que estas personas que se enfrentan a apoyar o a comercializar directamente productos a nivel internacional, lo hagan en marco de acuerdos, en marco de convenios, en marco de tratados que les facilite mantenerse a nivel internacional, que sean capaces de responder con esas necesidades internas y externas y que, por supuesto, potencialice no solamente el desarrollo interno del país según esas necesidades externas, sino que también potencialice el comercio internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.